S-s-s-s-s-s-sonido b-b-boxer Tenemos un mosaico que dice así Yo tengo un mosaico que dice así Dale y dale, dale a mi cumbión Yo tengo un mosaico que dice así Dale y dale, dale a mi cumbión Pero me dale y dale Goza mi cumbión Así la bailo mejor Baila mi cumbión Algo en paz de mi cumbia Goza mi cumbión Ay, cómprate mi sabor Baila mi cumbión Para Colombia ¡Baila mi cumbión! ¡Baila mi cumbión! Para el quinto me voy a ir encima de una chiva con un chivir Pero que dale y dale, dale ¡Baila mi cumbión! Así la bailo mejor Baila mi cumbión Algo en paz de mi cumbión Goza mi cumbión Algo en paz de mi sabor Baila mi cumbión ¡Baila mi cumbión! Y su tolón Y su tolón Pero me dale y dale ¡Baila mi cumbión! Así la bailo mejor Baila mi cumbión Algo en paz de mi cumbión Algo en paz de mi sabor Baila mi cumbión De México para Colombia Les presentamos a Los Ángeles Azules Con su amigo de siempre Concho Saludio ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila mi cumbia, mi cumbia lo gana Baila mi cumbia, mi cumbia lo gana El grito me zumba y me quito la ruana El grito me zumba y me quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lo gana Baila mi cumbia, mi cumbia lo gana El grito me zumba y me quito la ruana El grito me zumba y me quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lo gana El hijo de puta es gerente de la factoria donde laboro yo El trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Onde esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón, más piqui no puedo tragar Yo sudado con una breva pa' que otro consiga volver y jornal Y el otro ahí en la oficina jartando huiquitos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que por nada ya no podemos tomar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo de puta Que casa bonita, tiene el hijo de puta Que mujer bonita, tiene el hijo de puta Que ropa bonita, tiene el hijo de puta Que caro bonito, tiene el hijo de puta Que caro bonito, tiene el hijo de puta Que caro bonito, tiene el hijo de puta ¿Cómo te parece Simón Sánchez? Ana Me provoca contestarle, trabaje a mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales mal parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo de puta Que mujer bonita, tiene el hijo de puta Que casa bonita, tiene el hijo de puta Que ropa bonita, tiene el hijo de puta Que no le conoce el hijo de puta que tiene su madre ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.